Yo no quería enamorarme así de ti Porque sabía que al final de cuentas no serías para mí Más quise arriesgarme, te di mi vida y mi corazón Sin pensar que me pagarías, que me pagarías con una traición Márchate y vete con él Y ojalá que con el tiempo te haga lo mismo de él Márchate, no quiero verte más Y ojalá que con el tiempo al día ocupe tu lugar Márchate y vete con él Y ojalá que con el tiempo te haga lo mismo de él Márchate, no quiero verte más Y ojalá que con el tiempo al día ocupe tu lugar Tu lugar Márchate 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 Gracias por ver el video.